Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy chicos, pues bien el día de hoy les vengo a traer un nuevo video muy interesante, ya que muchísimas personas tienen esta teoría y me han dicho en la parte de comentarios que quizá vamos a ver un nuevo nivel principal secreto que no ha sido anunciado. Y esto se basa chicos a que cuando Robtop estuvo preparando la sneaky, preparando la canción, etc. nos había puesto una canción de Waterflame, espero haberlo dicho bien. Y en este video podemos escuchar una canción de Waterflame que no había salido hasta el día del aniversario. Y es lo que estaremos comentando en este video, ¿esta canción es para un nivel principal de Robtop o solamente fue por pura estética? Así que antes de comenzar con este video espero que me puedan apoyar regalando su bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo. Unirte a mi servidor de Discord ya que sí chicos, hoy toca sorteo, ya que falta poco para los mil miembros en Discord y vamos a celebrar estos mil miembros sorteando un Geometry Dash. La regla 1 es de que tienes que tener Steam, ya que el juego se te va a estar dando por Steam, si no tienes PC no te preocupes, tú puedes descargarte la app por tu celular para cuando ya tengas PC. La segunda regla es ser miembro obviamente del servidor y estar participando en estos sorteos, si no encuentras el sorteo solamente checa los mensajes fijados y listo, estarás participando. Yo creo que la duración de este sorteo va a ser de aproximadamente 3 horas, así que ten eso en cuenta para cuando estés viendo este video. Sin más chicos, vamos a comenzar con este video. Pues bien, esta teoría se basa chicos que esta canción que están escuchando ahorita mismo es una nueva canción de un nivel principal de lo que es Geometry Dash 2.2. Y miren, les tengo que decir un par de cosas muy interesantes. La primera de ellas es de que yo creo sinceramente que no, ya que como pueden darse cuenta en la última Sneak Peek que nos brindó Robtop, hay dos canciones distintas dentro del modo plataforma. La canción que ya habíamos escuchado anteriormente y esta canción que se está escuchando ahorita mismo. Entonces esta canción de Waterflame que ahorita mismo ya está disponible en YouTube, no creo que sea de un nivel principal. Sin embargo, yo sí te puedo decir de que quizá una canción de Waterflame, o sea no esta pero directamente otra, puede estar implicada en la 2.2. Y no solamente en un nivel principal, sino que también tenemos que pensar que vamos a tener niveles del modo plataforma, niveles del modo historia, etc. O sea, el nivel Dash y el nivel Explorers no creo que sean los únicos a los cuales les vamos a poder poner una canción. También ahora tengan en cuenta chicos de que estos niveles principales tenemos estas canciones, o sea, pues ya las habíamos escuchado en las Sneak Peeks, etc. Pero también tengan en cuenta que ahorita mismo ya tenemos el trigger donde podemos cambiar una canción por otra. Entonces si de repente a Robtop se le aloca la idea que en un nivel principal de repente escuchemos la primera canción que escuchamos en la Sneak Peek, Yo creo que en la segunda parte donde vamos a poder encontrarnos un jefe, no sé si recuerdan la segunda o tercera Sneak Peek, no recuerdo muy bien, donde casi al final, casi al momento de finalizar ese Sneak Peek podemos ver un pequeño jefe. Pues ahí mismo también Robtop puede cambiar la canción y puede cambiar a otra totalmente diferente. Entonces mi teoría sería chicos de que quizá esta canción solamente esté enfocada para el décimo aniversario y que solamente haya sido una canción de fondo, pero en realidad el mismo creador de esta canción también hizo otras canciones para otros niveles. Y como les digo, estas canciones ya no implicarían solamente el uso en un solo nivel, sino que también pueden estar adaptándose en niveles posteriores como puede ser Dash, Explorers o hasta los niveles del modo plataforma. Pero ustedes tienen la conclusión, así que les estaré poniendo aquí la canción para que ustedes se inspiren un poquito y digan en realidad si esta canción se merece tener un nivel de Robtop o no. Sin más chicos, espero que les haya gustado este video, déjenme aquí sus teorías y sus conclusiones aquí abajito en los comentarios. Recuerda que el sorteo actualmente está activo y también próximamente estaremos sorteando más cosillas, espero que me puedan apoyar regalando su bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos y nos veremos chicos en un próximo video. Gracias por ver, adiós chicos.